Durante esta jornada los dirigentes de la Confech recibieron de manos del Ministro de Educación Felipe Bulnes un cronograma para buscar destrabar el conflicto estudiantil. El documento comprometido en el encuentro del sábado en La Moneda será ahora estudiado por las bases de las distintas federaciones para entregar una respuesta al Ejecutivo el día jueves. Queremos analizar más cómo recibieron los estudiantes esta propuesta, qué es lo que viene ahora. Y para eso nos acompaña el vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes, José Ancalao, miembro también de la Confech. Muchísimas gracias, bienvenido a los estudios de CNN Chile. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en realidad después de cuatro meses de movilización en algunos casos, hoy día esperábamos tener, o la reunión del sábado esperábamos tener, una postura clara, una postura coherente respecto a las demandas que se han estado levantando por más de cuatro meses. Cosa que igual no fue tan así, en realidad vimos solamente una aclaración de la postura, más allá de un acercamiento de postura, como se había dicho en algunos medios, nosotros vimos solamente una aclaración de las posturas. Y en esa aclaración de las posturas nosotros logramos ver que existe aún un férreo, una férrea defensa a lo que es el lucro. Cosa que ha sido uno de los ejes temáticos y ejes principales de esta demanda a nivel nacional, en realidad. Y bueno, se vio eso y se ve también en el documento entregado por el Ministro Bulne hoy día en la mañana. Vamos por parte, porque cuando se habló en estas últimas horas un poco de la evaluación que se hacía y de la bitácora o del acta que habían levantado unos y otros, el gobierno como que decía que había acuerdo casi en el 75% de las materias tratadas. O sea, si estamos hablando de 12 puntos que ustedes le presentaron en esa carta que hicieron llegar a la moneda, como que había acuerdo en 9. Esa es la evaluación del gobierno. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes, la interpretación que hacen de esa evaluación que hace el gobierno? En realidad, con las conversaciones que hemos tenido nosotros, vemos que primero hay que ordenar el tema. O sea, cuando el presidente dice que tenemos acuerdo en un 75% o en 9 puntos, en 7 puntos, en los que sean, nosotros creemos que igual se está haciendo irresponsable de cierta manera porque para llegar a acuerdo se necesitan dos partes. Y nosotros, cuando fuimos a conversar el sábado con el presidente, no fuimos a buscar un acuerdo. Tampoco fuimos en busca de una negociación ni llegar a acuerdo ahí mismo. Fue un primer acercamiento para aclarar posturas. Se aclararon las posturas. Por lo tanto, yo creo que nadie hoy día puede decir que se llegó a acuerdo. Porque para que haya acuerdo, repito, tienen que haber dos partes que están de acuerdo respecto a un tema. Es como el tema del gane. Se hace la comparación con el gane. Cuando se dice que es el gran acuerdo con la evaluación, nosotros en ese momento nos miramos mucho dirigentes y dijimos, pero ¿y este acuerdo con quién fue? Nosotros creemos que no podemos caer en lo mismo nuevamente ahora después de una reunión que estuvimos con él en La Moneda por más de cuatro horas. ¿Los acuerdos comenzarían a visualizarse eventualmente en estas mesas de trabajo, si es que ustedes aceptaran esta propuesta, este calendario que ha hecho el presidente de la República? Por allí va la cosa, pero primero tienen que decidirlo. Claro, nosotros estamos en este momento en procesos de reflexión y estamos en procesos de discusión sobre la reunión que tuvimos con Piñera y también sobre el documento que entregó el ministro Burne hoy en la mañana. La verdad es que uno a primera vista puede hacer una lectura de que tal vez esto se parece mucho a lo que pasó en el año 2006 con el Consejo Asesor Presidencial. Yo fui dirigente en esos años y veo que esto es muy parecido, solamente que estamos acotados los plazos, porque el cierre de plazos, según la propuesta, es el 30 de septiembre. Pero nosotros no queremos lo mismo que el año 2006 y tenemos la mala experiencia de lo que ocurrió en el año 2006. Aquí no se trata de destrabar un conflicto, aquí se trata de que el país quiera una mejor educación y eso se ha demostrado en las calles. O sea, más allá de trabar un conflicto o de destrabar un conflicto, estamos hablando de que se quiere llegar a un consenso para que haya una mejor educación en Chile. O sea, y si para eso tenemos que tomarnos más tiempo para poder discutirlo bien, eso tiene que ser así. Ahora, lo de los tiempos no es menor, porque yo entiendo que para ustedes también es perentorio tratar de encontrar luces respecto de lo que se pueda avanzar con el 30 de septiembre como fecha, porque luego viene la discusión del presupuesto de la Nación. Por lo tanto, si llegase a abrirse alguna negociación con el gobierno o algún acuerdo que implica colocarles recursos a la educación, hay que pensarlo en el presupuesto de este año, porque si no ya chuteamos la pelota un año más, ¿o no? Claro, esa es una de las fechas topes que, bueno, en este momento, agosto, septiembre, se está discutiendo el presupuesto al interior de los ministerios para poder proponer eso en la ley de presupuestos que se discute en el Parlamento todo octubre, en realidad. Y es por eso que también hay fecha tope 30 de septiembre en el caso de aumentar la cantidad de recursos. Por ejemplo, Sebastián Piñera, el presidente, estuvo hablando de que es necesario que haya aportes basales de libre exposición en la universidad del Consejo de Rectores. Y nosotros creemos que eso, de cierta forma, también es un buen gesto en el sentido de que eso ayudaría a que los aranceles bajaran de forma importante. Entonces, también el presidente de la reunión nos dijo que él creía que sí era posible llegar a la gratuidad de la educación de forma gradual, cosa que también nosotros lo vemos como un gesto importante por parte del Ejecutivo. Nosotros creemos en la educación gratuita, de calidad, pública, ojalá en todos sus niveles, que es una de las demandas intransables que tenemos y que se han estado levantando no solamente en estos cuatro meses de movilización, sino que una demanda histórica del movimiento social en Chile desde los años 80 en adelante. Acaba de tocar, al pasar también el tema del lucro, en donde también es una de las propuestas fuertes, nudo, central en la petición de los estudiantes. Sin embargo, aquí en el calendario donde se establecen tres mesas, el tema del lucro aparece en el último punto de la mesa 3, que va del 26 al 30 de septiembre. Y es un punto en donde el propio ministro, el otro día cuando fue al Congreso, a raíz de la discusión en el Senado, en la Comisión de Senado, dio claras muestras de que el gobierno tiene una postura muy distinta a la de ustedes. Claro, o sea, nosotros hemos estado vivenciando cuáles han sido las posturas del gobierno en distintos ámbitos. Y en este caso el tema del lucro es un tema que no es menor y que es una de las demandas importantes que hay y que es uno de los ejes centrales de la movilización en términos del lucro. ¿Y no será el Senado a lo mejor donde ustedes pueden conseguir más que con el Ejecutivo? En realidad nosotros vemos que el Senado igual ha hecho un gesto importante al aprobar, bueno, al aprobar dentro de la Comisión de Educación del Senado, aprobar el fin del lucro o la idea de legislar respecto a la prohibición del lucro con recursos públicos, que es lo que se está haciendo hoy día en el Senado, que dentro de las próximas semanas se va a votar en sala algún proyecto de ley respecto a ese tema. Pero nosotros vemos que en este sentido tiene que haber una política de Estado respecto a la vocación. O sea, el problema de la vocación no se puede tratar de forma marginal en un ministerio o de forma marginal en el Senado o en la Cámara de Diputados. Nosotros vemos que aquí tiene que haber una política de Estado para superar los problemas que tenemos hoy día en la vocación y que son problemas que venimos arrastrando por más de 20, 30 años. José, y no hay, ustedes lo han discutido, a lo mejor como propuesta tampoco no se puede verbalizar así públicamente, pero tienen claro cuál podría ser un piso más o menos por el cual comenzar a negociar, ver si después bajan las movilizaciones, los paros y pueden seguir movilizados de otra manera, pensando en que también se van a encontrar con una puerta difícil de abrir, que son los quórums en el Senado más allá de los acuerdos que se puedan llegar en una mesa aquí o allá, que son reformas mucho más profundas del sistema político, que dicen relación con la representatividad y que no lo van a resolver ni en una mesa de esta semana ni en dos semanas, estamos hablando de cosas mucho más profundas. Claro, o sea, nosotros más allá de la demanda técnica que existe hoy día y que ha sido respaldada por intelectuales, por el movimiento social, por el movimiento estudiantil y que ha sido discutido en distintos espacios, nosotros vemos que existe una demanda política o social que es clara, es clara. Por lo tanto, las garantías que tal vez hoy día nosotros necesitamos son garantías políticas respecto a cómo se va a avanzar en este tema. Nosotros nunca hemos hablado de demanda económica, nunca se han estado pidiendo más recursos para becas ni más créditos, aquí la demanda no es de más créditos ni de más becas, sino que aquí hay una demanda política que es histórica, y que esa demanda política no ha sido reconocida en ninguna respuesta que ha dado el presidente y el ministro, respuesta que por lo demás ha sido a través de los medios de comunicación. O sea, la primera vez que nos sentamos con el presidente, vemos que tal vez no existe esa voluntad política de cambiar el sistema. Aquí hay una demanda estructural y política respecto a la educación. El tema de recursos es un tema que se tiene que discutir más allá de la demanda política, o sea, hay que ir en orden, o sea, lo mismo que decía al principio, o sea, no se puede estar hablando de acuerdo antes de que dos partes estén de acuerdo. Entonces, en ese sentido nosotros vemos que para poder avanzar en esto necesitamos garantías políticas, y esa garantía política tiene que ver con cuál es la voluntad política que tiene el Estado en avanzar respecto a los temas que se han estado levantando en estos cuatro meses. Voy a tratar de ser bien claro en la pregunta, y bien concreto. Si esa garantía o esta disponibilidad para hacer un cambio estructural, de lo que significa cómo se hace educación hoy día en nuestro país, no lo ofrece definitivamente este gobierno. La idea no es estar movilizado eternamente hasta que cambie otro gobierno. Claro, o sea, nosotros lo entendemos de esa forma. O sea, también nosotros tenemos que cuidarnos en el sentido de lo prolongado que han sido estas movilizaciones. Por lo tanto, nosotros vemos que tal vez uno de los pisos mínimos para poder, o sea, lo digo de forma hipotética. Bien eventual. Claro, bien eventual, de que tal vez podría ser los aportes basales de libre disposición para poder así avanzar hacia la gratuidad del sistema educacional. Lo último, antes de que se me acabe el tiempo, porque ya estamos terminando. ¿Y dónde queda aquí, por ejemplo, demandas que son muy interesantes, que se incluyen en la propuesta de la CONFES, que dicen relación precisamente con la representatividad suya, que dice relación con el pueblo mapuche? ¿Cómo lo visualizan ustedes que además aquí han conseguido, desde el punto de vista, no sé, desde uno, una cara visible en la CONFES, y el hecho de que hayan estado por primera vez en una reunión en Temuco, por ejemplo, que se hayan sentado con el presidente de la República, ya hay un avance respecto de, por lo menos, la visibilidad de la situación que quieren plantear? Bueno, nosotros estamos claros como federación de que el tema mapuche o el tema indígena en este país siempre ha sido tratado como el patio trasero o como lo último de la administración pública para solucionar los problemas políticos. En ese sentido, nosotros vemos que hoy día hay un avance, ya que desde la CONFES se han estado planteando algunos temas que para nosotros, como pueblo originario, son importantes, especialmente como pueblo mapuche. Logramos visibilizar, por ejemplo, la demanda de los hogares estudiantiles, de que exista un reconocimiento jurídico de los hogares estudiantiles mapuche, y de que exista también un ítem de financiamiento anual para estos hogares que cada año tienen que estarse movilizando para poder tener recursos para mantener estos hogares. Entonces, hay una demanda histórica también de los pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche, para poder avanzar hacia una interculturalidad de la sociedad por medio de la vocación. Y en este caso, nosotros vemos que una de las demandas importantes es la creación de una universidad intercultural, pública, estatal, en contexto mapuche, cosa que en muchos países desarrollados del mundo se da, como Noruega, el País Vasco, en España específicamente Barcelona, donde hay universidades que son interculturales, Bélgica, con los flamencos. O sea, no es algo que se esté pidiendo de forma marginal. O sea, hay experiencias importantes. Y es posible tener una universidad en este caso, y también es posible llegar a una interculturalización de la vocación contextualizada a los territorios, distintos territorios. Por ejemplo, en el norte están los Aymaras, en el sur estamos nosotros, donde exista una vocación contextualizada a la realidad regional, para así poder desarrollar las regiones también. O sea, entendemos que para poder hacer esto se necesitan respuestas políticas importantes en este caso, un gesto. Muy bien, José. Muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile para abordar con mayor profundidad. Esperamos las respuestas el día jueves. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y así nosotros cerramos también esta media hora de noticias aquí en CNN Chile. No se vaya a nuestra sintonía, volvemos de inmediato. Gracias.